Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar una vez más aquí en el coloquio de los martes del ICAT y en esta ocasión tenemos como presentador de un tema que a todos nos va a interesar seguramente, el tema es contaminación ambiental, pólenes y efectos en enfermedad alérgica a cargo del doctor Alejandro Cano Verdugo, quien es médico cirujano con especialidad en medicina interna en el Hospital Cristus Muguerza, alta especialidad en Monterrey, Nuevo León. Cuenta con la subespecialidad en alergia e inmunología clínica en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México y realizó su maestría en Ciencias de la Salud dentro del área de investigación clínica por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente está adscrito al Hospital General de Zona Número 8 del Instituto Mexicano de Seguro Social en el Servicio de Medicina Interna y también realiza práctica privada. Gracias y bienvenido. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Este tema fue planeado ya hace un tiempo, pero por las cosas que han ocurrido recientemente creo que se ha vuelto de muchísima más importancia para todos. Primero que nada, creo que estas imágenes todos las conocimos hace menos de un mes y todos de alguna u otra forma sentimos los efectos, quizá no para incapacitarlos completamente, pero sí nos sentíamos ciertas molestias o nos limitaban en algún aspecto para nuestras actividades del día a día. La contaminación ambiental, si bien es algo que existe desde hace mucho, hablar de medicina ambiental es un tema muy extenso, pero en otros países como en Europa ya se está formando como una especialidad porque sí existe un impacto en la salud de las personas. No solo vamos a hablar de contaminantes, en algunos países los pólenes también se han generado como un problema real de salud. Esta es una imagen que vemos de un periódico de la India donde la polinización de un árbol, en específico que estamos hablando del pópulos, ha generado niveles que ha afectado la calidad de vida de la población. Bueno, antes de empezar a hablar, nuestra plática se enfocará sobre contaminantes y pólenes externos, o sea, extradomiciliarios, porque es un mundo completamente diferente a hablar de contaminantes intradomiciliarios o intralaborales, por las diferentes situaciones. Entonces vamos a enfocar únicamente por el momento por ambiente. Tenemos que definir alergia como una reacción de hipersensibilidad, es un daño inmunológico que recibe una persona ocasionada por, de manera, o sea, su mismo sistema inmunológico lo daña y eso es en respuesta ante un estímulo que, lo más importante, debería ser inocuo. O sea, en una situación como un polen, un alimento, un medicamento no debería dañarnos, por eso es una situación de enfermedad que estamos hablando. Algo que debería ser inocuo genera daño en el mismo organismo. La enfermedad alérgica es un problema grave de salud, ya que afecta hasta el 30% de la población mundial y la prevalencia se ha ido incrementando conforme pasa el tiempo. Actualmente es un problema de salud, es un problema de salud pública, ya que limita, genera grandes costos y limita la actividad de vida de los pacientes. Entonces, vamos a definir como contaminación ambiental a cualquier tipo de sustancias de harinas que en las condiciones ambientales, en la concentración ambiental suficiente, pueden generar daño a la salud. Esto no es nuevo, ya desde el siglo XIII en Londres, se habló que ya hay daños asociados al uso de la quema de carbón. Entonces, no es algo relativamente nuevo describir que los contaminantes ambientales nos generan efecto, y es cuando empezaron las primeras normas para limitar su uso. Y se ha visto que hasta el 90% de las personas en sociedades altamente urbanizadas, como la nuestra, donde no hay zona rural, hasta el 90% del tiempo la persona se encuentra en contacto con algún tipo de contaminante. Entonces, sí es algo que debemos de estudiar y conocer. Ya hablando de contaminantes ambientales, cada vez se han descrito más. Sin embargo, la mayoría de los estudios se basan en estos seis tipos de contaminantes que son los que se miden con los estándares de calidad atmosférico, porque si nos ponemos a revisar cada uno de óxidos, nos ponemos a revisar todos en conjunto, se vuelve muy difícil. Entonces, se revisa uno por uno, y estos son los que con más tiempo se han estado estudiando, que son el monóxido de carbono, el plomo, el ozono, el dióxido de sulfuro, los óxidos derivados del nitrógeno, y pues las para la materia particular, que son los productos de combustión del diésel, principalmente las materias de 2.5 micras y de 10 micras. ¿Cuál es la importancia de identificar el tamaño de las partículas? La vía aérea tiene diferentes tipos de grosores que permiten la entrada de sustancias según la zona en la que se encuentran. Si estamos hablando de partículas muy grandes, más allá de 6 micrómetros, entonces estos se van a quedar atrabados en la parte de la porfa y je, entonces van a provocar molestias en la vía aérea superior, a nivel nasal, a nivel paríquio, pero eso va a ser según el tamaño de las partículas. En cambio, si estamos hablando de partículas muy pequeñas, menor a 2 micrómetros, estas van a llegar hasta la parte distal de la vía respiratoria, que es el alveolo, donde existe la difusión del oxígeno atmosférico con el sistémico, y ahí es donde estos pueden llegar a pasar a la circulación. Entonces, por eso es importante conocer el tamaño de las vías. Y las partículas de tamaño intermedio es el rango respirable, donde se encuentran la parte de los bronquios y bronquiolos, que tienen músculo y que tienen cierta flexibilidad, que pueden permitir una constricción y que se afectan a algunas enfermedades como el asma. Si bien se han tratado de escribir algunos vendedores del índice de la calidad del aire, este es el índice nacional, y esos son los estándares internacionales, que son realmente los mismos. Estos los consideran que se evalúan los seis principales contaminantes ambientales, y dejan de lado también los contaminantes y otros domiciliarios, los cuales también tenemos que ocuparnos de ellos, pero eso por ser el discurso de cada una de las casas y oficinas, eso ya sería muy difícil medirlo a nivel universal, y depende tanto de las personas, el equipo que se tenga y las actividades que se realicen. A pesar de que, bueno, aquí vemos en esta imagen una proyección de las nuevas normas que se realizaron en 1995 en Estados Unidos, en los cuales, aunque sí se proyecta que todas las actividades, la misma población, el uso del automóvil y todos los vehículos de combustión, y también que el consumo de energía irán aumentando conforme pasa el tiempo, se pronostica que debe haber una disminución importante con el uso de contaminantes, con el uso de las nuevas tecnologías y los cambios que ha habido. Estas son proyecciones realizadas en Estados Unidos, que también tenemos que entender cierta importancia de lo que se va a ocurrir en nuestro país, pero aquí están desarrollándose cada vez más, hay otros compuestos que deben ser estudiados, esta es la proyección de las seis principales partículas de contaminación. Entonces, ¿por qué nos produce daño a la contaminación? Y siempre tiene que haber una razón de los hechos, es un efecto irritante, es un efecto que por sí mismo tiene contacto a la media aérea, independientemente del área que pueda tener acción, y es donde ocurre el efecto. Entonces, también el efecto irritante aumenta la sensibilidad de la media aérea a todas las demás sustancias. Una media aérea que esté irritada, ya sea por inhalación de vapor, independientemente de sea contaminante o no, algún proceso que se realice, trabajadores en industrias de cemento, diferentes tipos de situaciones que hay en la nación, esa media está inflamada, está irritada, lo que lo hace más propensa a la entrada de microorganismos, mayor propensión a las enfermedades infecciosas, obviamente, y también permite la entrada de aeroalérgenos, que son sustancias que son capaces de producir una reacción alérgica en el paciente, en efectos individualizados, pero al estar irritada, al estar inflamada la vía aérea, es más probable que pueda tener una reacción, y se requiere una menor dosis para realizarlo. Al fin y al cabo, esto también daña directamente la piel, si tiene contacto, o la vía respiratoria. La mayoría de los estudios están realizados en la vía respiratoria, porque es donde se puede analizar más fácilmente los efectos. Entonces, esto no solo inflama la piel, también disminuye la capacidad de producción de moco del organismo, y la capacidad para eliminar los diferentes agentes que estén irritando, lo cual favorece la entrada de otros agentes. En alergia manejamos como base algo que es la respuesta inflamatoria TH2, que es el linfocito T cooperador del tipo 2, que es el principal agente, no siendo el único, que se encuentra en enfermedades alérgicas. Los contaminantes ambientales, por mecanismos que tratamos de especificar, tienen capacidad de aumentar este tipo de respuesta. Uno de los efectos es por la inducción de especies de oxígeno reactivos, por las reacciones químicas que hay en contacto con los microelementos del cuerpo, y los efectos que hay directo en la célula. Asimismo, estos son cantidades muchísimo más altas, que a veces la célula no tiene capacidad para regenerarse, o para generar la suficiente cantidad de enzimas antioxidantes para poder revertir este efecto. Y también, esto se puede manifestar como un aumento en la producción de los anticuerpos asociados a alergias, que es la inmunoglobulina E. Al tener una mayor producción, así un menor estímulo, los efectos alergénicos se hacen más palpables, ya que una menor exposición provoca mayor efectos clínicos. Entonces, estamos hablando de exposiciones altas, no de las concentraciones basales, que teóricamente son seguras, ya que el organismo tiene la capacidad de poder manejarlo. Si no estamos hablando de concentraciones altas, que aumentan factores proinflamatorios. Asimismo, el ozono tiene capacidad de interactuar con algunos mecanismos de defensa, como son los receptores tipo TOL de la célula, lo que también altera la respuesta inmunológica del organismo. Entonces, pero esto no nada más afecta a las personas, las plantas también son seres vivos y también tienen ciertas respuestas hacia la contaminación. Un árbol que está expuesto a un ambiente contaminado, aunque sea de la misma género y especie, que un árbol que sea en un medio rural no contaminado, el polen tiene diferentes características, ya que este se tiene que adaptar a las nuevas condiciones en las que se va a enviar al ambiente en diferentes características para su polinización, para asegurarse la misma reproducción de la especie, que en este caso es un árbol o una maleza o un pasto. Entonces, sí se modifican aumentando y disminuyendo las concentraciones de proteínas dentro del mismo polen o en la cápsula del polen, para hacerlo resistente a estos ambientes. Lo cual, pues modifica la alergenicidad, o sea, la capacidad de generar una respuesta alergénica en un polen que está expuesto a contaminación. Por lo mismo, se ha visto que hay una mayor observación de síntomas al exponerse al mismo polen en un ambiente contaminado que en un ambiente, que es un ambiente rural. Esto se hizo una comparación con los estudios realizados en España principalmente. Aquí podemos ver, bueno, que está un poquito de eso, los mecanismos diferentes, cómo hay una mayor penetración de los alérgenos, los componentes del ambiente, como son las matéria particulada, las cuales tienen capacidad de difusión directa y tienen contacto con las diferentes células y provocan daño, principalmente por las especies de oxígeno reactivo, las cuales pueden activar o atacar diferentes células inmunológicas y esto se desarrolla en inflamación. Cuando estamos hablando de un paciente con cierta susceptibilidad a esto, o sea, es un paciente que en condiciones no hubiera desarrollado asma, pero al tener contacto a un medio ambiente que está modificando genéticamente por la épica y los cambios epigenéticos, este tiene una mayor predisposición a desarrollar enfermedades como el asma, la rinitis, el eczema atópico, etc. Entonces, siempre considerar algo, y esto es lo más importante cuando hablamos de enfermedad alérgica, esto es individualizado, la susceptibilidad es diferente en cada individuo, esto tiene que ver no solo por la duración de la exposición, la concentración en la exposición, estamos hablando de que el umbral de tolerancia del individuo, hay pacientes que con concentraciones muy bajas pueden desarrollar síntomas, puede haber dos pacientes alérgicos, pero tienen diferentes umbrales de tolerancia, entonces estamos hablando de que algunos con menores concentraciones pueden desarrollar síntomas, entonces esto siempre estamos hablando del individuo, también en el medio ambiente no es lo mismo la duración de la exposición, la concentración de la exposición, y las etapas críticas en las que puede ser, también no es lo mismo que sea una persona con enfermedad respiratoria de base, no necesariamente alérgica, como cáncer, como enfermedad pulmonar, que sea fumador, o sea son diferentes tipos de situaciones que pueden influir en cómo va a reaccionar el individuo. Entonces, para fines prácticos, una exposición aguda podemos referir que son aproximadamente 30 minutos de exposición a un contaminante en altas concentraciones, los cuales ya son manejados según diferentes estándares, y podemos hablar que las personas asmáticas tienen un aumento importante en la respuesta inflamatoria, puede haber ciertas molestias por el efecto irritante que ya hemos comentado, y pues los pacientes asmáticos principalmente lo que manifiestan es molestias respiratorias y disminución de la fuerza de la respiración, así lo comentan ellos, ahorita vamos a hablar más a detalle de esta situación. ¿Qué síntomas pueden provocarse? Por la inhalación de estos gases, pueden ser aumento en la secreción de moco, ya que es una respuesta del organismo en el cual trato de eliminar este agente que está irritando la vía aérea, tos como otro organismo de respuesta, algunos pacientes que el efecto irritante no se alcanza a eliminar, entonces tienen broncoconstricción, que es lo que comúnmente a la gente que dice se cierra el pecho, es una contracción de los músculos, aumentan las secreciones, y esto se puede manifestar con silbido al respirar. Y pues esto, es como disminución de la fuerza respiratoria, que sienten que por lo mismo que está obstruido, no pueden manejar adecuadamente el aire que están inhalando y exhalando. Entonces, no existe un número claro, habíamos hablado, y hay que considerar la susceptibilidad de las personas. Esto es todo más en asmáticos, porque es más fácilmente evaluarlo, pero toda persona alérgica o atópica que tenga problemas de rinitis, pues va a tener más síntomas con la exposición a una menor cantidad de la persona que no sea alérgica. Eso nada más es a nivel pulmonar, la que ocurre a nivel nasal, a nivel ocular, en la piel, en la mucosa de la boca, todos los lados, porque simplemente hay efecto irritante. Entonces, la contaminación se ha visto que hasta en algunos conteos que se han hecho en población asiática principalmente, hasta 3.3 millones de casos se calcula a nivel mundial de muertes prematuras asociadas a la exposición crónica a contaminantes ambientales. También hay que ver el efecto de la radiación ultravioleta, cómo puede modificar la respuesta de este tipo de sustancias. Y en las personas con enfermedades de la piel, principalmente de la hematiza tópica, se puede exacerbar una exposición a una cantidad de importancia de contaminantes. Puede ser una persona que esté perfectamente controlada que desarrolle el eczema, desarrolle el rash en respuesta a la irritación que haya ambiental, pues por el efecto irritativo cae en la piel. Entonces, también existe una mayor predisposición al desarrollo de los síntomas, o excepción de los síntomas de la rinitis, porque hay una respuesta local a los estímulos ambientales, como hemos comentado, el polen se vuelve más alergénico, se requieren menores concentraciones para generar síntomas. Y también se ha visto que los niños tienen mayor predisposición no solo a desarrollar asma, sino también dermatitis atópica. Entonces, ¿qué efectos podemos tener a largo plazo? Principalmente un niño, disminución del crecimiento y de la función pulmonar, lo cual predispone a ciertas enfermedades respiratorias, la alteración de la función pulmonar, como por ejemplo tenemos el asma, y mayor riesgo pues del desarrollo de enfermedades graves en cortes, como es el asma. Bueno, esto es así, a grandes razas, hablando del efecto de la contaminación. Y eso, pues bueno, ya son bienes, pero lo que sí nos afecta y todos los días tenemos en contacto también son los polenes. Entonces, la polinosis es cualquier enfermedad descrita, o sea, es una enfermedad alérgica producida por el contacto con los polenes. Entonces, no todas las enfermedades alérgicas son polinosis, pero sí, todas las polinosis son enfermedades alérgicas. Esta tiene una variación demográfica importante, o sea, no importa la geografía en la zona del mundo donde nos estamos ubicando y también la época la del año, la temporalidad. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué? Porque estamos hablando de enfermedades, situaciones individualizadas, estamos hablando de una alergia específica. El paciente tiene sensibilización, tiene síntomas con un polen específico y si él vive en una zona donde no se encuentra el árbol, donde no se encuentra la maleza o no se encuentra el pasto al que el paciente es alérgico, nunca va a tener síntomas. o por otro lado, como existen ciertas especies de plantas que polinizan en algunas épocas del año, el paciente va a referir que él solo se pone más en cierta época del año, en época de lluvias, en época de secas, en invierno, en primavera, según la época que esté polinizando para la planta en el caso. Los polines son entre 1 y 2 micrómetros, lo cual es importante para saber a qué parte de la vía respiratoria pueden llegar. Un polen muy grande en un paciente alérgico va a provocar síntomas superiores, o sea, que le llamamos a nivel de la nariz, a nivel de los ojos, un poco a nivel de la garganta, pero no va a llegar a inhalarse hasta a nivel pulmonar. En cambio, polines muy pequeños de un micrómetro de diámetro sí pueden llegar a la zona respiratoria y pueden provocar síntomas como exacerbación de asma, bronco-constricción, aumento de la tos, aumento de las secreciones. Y pues, también, estos son muy dinámicos, esto se modifica pues hablando de las zonas geográficas, la situación como la lluvia, porque la lluvia provoca lo que se llama el lavado ambiental, todo lo que está suspendido en el ambiente de polines, de todo tipo de sustancias, al momento de tener un contacto con la unidad de la lluvia, pues se incurre un lavado y se disminuye la concentración. Entonces, generalmente, muchos de los poderes de enfermedades de la polinosis mejoran en época de lluvia. Caso característico aquí en la Ciudad de México, muchas personas consideran que es alergia al frío. El frío, como tal, no tiene capacidad de inducir una reacción alérgica porque no es un componente que reaccione directamente contra la célula, puede dañar de otras formas, pero no provoca una reacción alérgica. Lo que pasa es que en nuestra época de secas, aquí que particularmente es el invierno, tenemos más concentraciones de polines ambientales, ahorita vamos a hablar sobre los polines ambientales y sus concentraciones. Entonces, también por eso a veces es la época, no necesariamente la temperatura modifica la respuesta delérgica, sino puede modificar cómo se va a liberar un polen o cómo va a responder la planta ante las temperaturas. Pero el contacto, eso ya depende, es algo individual, depende de la sensibilización que tenga el paciente. En México tenemos muchísimos avances en materia de aerobiología y de palinología. Tenemos aquí la red mexicana de aerobiología, la cual pues tiene la función de vigilar la calidad biológica del aire. Podemos encontrar que hay concentraciones hay en diferentes zonas de la ciudad y esto es un esfuerzo conjunto que se ha realizado con más y más centros del país. La sede principal la tenemos aquí en la universidad, siendo la Facultad de Ciencias de la Atmósfera, donde está la sede de la red mexicana de aerobiología. Esta es un punto distribuido en nueve puntos dentro del área metropolitana y tres en zonas de provincia. No es el único zonas donde hay que se pueda vigilar la calidad biológica del aire, pero son los doce sedes que ahorita forman parte de la red mexicana de aerobiología y tenemos la ventaja que podemos ver en casi todas las delegaciones cómo nos encontramos. Aquí la delegación Coyocan pues tenemos la misma Facultad de Ciencias de la Atmósfera, pero tenemos diferentes equipos para contar el polen, que es el burca, tenemos en tanto en el bosque de Chapultepec como en el bosque de Tlalpan, en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, tenemos en las delegaciones de Iztapalapa, tenemos inclusión en Tlalepanta, en el desierto de los Leones y cada vez se va extendiendo. Por ejemplo, ya tenemos también algunas zonas del norte como en el Mochis de Aloe, en el Mocillo y en Toluca que están uniéndose a la red. No quiere decir que sean los únicos centros, sí existen otros, pero que ya forman parte de este conjunto que pues ya está dando ciertos resultados que ahorita vamos a ver. Cuando vemos en la página de la Red Mexicana de Aerobiología vemos un reporte según los nos veamos. Este es el reporte, tenemos siempre el reporte de la semana anterior y un pronóstico para esta semana. Aquí podemos ver cómo se comportaron los principales en el bosque de Tlalpan, que no es la que más ven aquí, pero pues para que veamos una idea. Podemos ver los que se encontraron en este caso, principalmente fueron alis, aquí podemos ver los diferentes puntos, los diferentes polens que se encontraron en mayor concentración, no quiere decir que sea el único, pero son los que más concentración se encontraron. ¿Qué tan alergénicos son? Alto, bajo o moderado y la concentración con la que ellos se pudieron reportar en esa zona en específico. Aquí es como se comportaron durante la semana del 27 al 2 de junio y aquí podemos ver el pronóstico para esta semana. Es como podemos estar vigilando. ¿Qué importancia tiene eso? Un paciente con enfermedad alergénica asociada a enfermedades a aeroalérgenos ambientales o sea, polenes tiene la posibilidad de ver como ya se hace en otros países como en Estados Unidos puede vigilar si al polen al que es sensible está en altas concentraciones en el ambiente lo cual puede ayudar a tener ciertas medidas de precaución cuando esta persona es muy, muy sensible a este tipo de contactos. Uno de los avances que ha dado a la red mexicana de aerobiología es que gracias a las nueve zonas que tenemos en el área metropolitana al igual que muchas ciudades de Estados Unidos como Chicago como Nueva York ya lo hacen de manera rutinaria en la Ciudad de México ya tenemos un calendario polínico ya podemos saber cuáles son los principales polenes que se van a encontrar en el ambiente en qué concentraciones y en qué épocas del año se esperan. A diferencia de lo que esperamos los principales son bueno aquí conforme vemos más rojo es una mayor concentración ambiental hay muchísimas las malezas por ejemplo podemos ver que son principalmente bueno esto es empezando en octubre en octubre no me parece siempre enero o enero y a principio en octubre por ejemplo aquí es la polinización de las malezas la cual es relativamente corta que es en el otoño pero los principales alérgenos que podemos encontrar son el fresno que es un árbol altamente alergénico y lo encontramos en concentraciones muy altas también la casuarina que también podemos encontrarlo y algunos árboles como el cupressus entonces ahí es donde podemos encontrar eso algunos polines como los de los pastos se mantienen constantes durante toda la época del año también considerando la altura a la que va a polinizar un pasto contra la altura a la que va a polinizar un árbol un árbol son polines pues obviamente por la altura del árbol van en altura más alta y se distribuyen con el viento los polines de los pastos generalmente no polinizan a altas alturas y el efecto es más pues es más en zonas continuas entonces también hay que vigilar la calidad del viento ese tipo de cosas entonces los principales pastos que podemos ver los mismales polines que afectan en la ciudad de México pues sería el fresno los cupressus las casuarinas los pastos y algunos árboles como en algunas zonas como los pinos y algunos robles esos son los principales polines que podemos encontrar las malezas por la distribución que encuentran no son principal arreglínico aquí en la ciudad de México en otras zonas del país como en el norte si se reportan altas concentraciones por el tipo de clima en el que se encuentra donde ahí predomina más una maleza que un árbol ¿qué podemos hacer al respecto? entonces obviamente el paciente tiene que ser evaluado por un especialista más que requiere identificar cuáles se ponen y buscar tratamiento específico para eso pero siempre hay medidas que podemos hacer pues en el cuidado domicilio que son tratamientos el lavado nasal es una técnica que se describió desde hace miles de años en la medicina yurvédica que consiste pues principalmente como su nombre lo dice hacer una irrigación con un preparado para despejar la nariz es un método sencillo económico y altamente eficaz en el manejo de las enfermedades respiratorias prácticamente no existen sí existen ciertas contraindicaciones pacientes que tienen traumatismos graves que tienen fracturas o sea sí existen pero son muy mínimas las contraindicaciones en las que se puede realizar la edad no es una contraindicación ya que se puede realizar desde un bebé hasta un adulto mayor sin ningún problema y lo que puede provocar ciertos molestias como disconfort dolor irritación son pasajeros y se eliminan al suspender el lavado nasal o sea es por el efecto directo del líquido ¿qué beneficios tiene? pues el ayuda a diluir el moco maneja la ayuda a manejar las secreciones diluye las sustancias proinflamatorias que se encuentran en la mucosa nasal y pues aumenta el movimiento de los cilios nasales lo cual favorece la eliminación de todos los tipos de agentes que estén irritando aquí podemos ver en este esquema como se encuentran pues algunas concentraciones de polvos o de situaciones que pueden ser cualquier cosa es de un contaminante polvo en sí tierra alérgenos lo que sea con una capa corrupulosa de moco simplemente el lavado nasal lo elimina y pues mejora el drenaje y mejora el movimiento hay muchísimas técnicas para hacer el lavado nasal se han descrito dispositivos especiales como algunos que venden que se llaman netis o también se venden ya en aparatos o sea compresión o sea algunos disparadores que ya tienen el lavado nasal se puede hacer en casa con una jeringa pero realmente eso es un tema que no se estandariza lo cual es la mejor forma entonces la recomendación es que no importa que se haga pero que se haga pero sin preguntar de donde vamos a obtener el agua si utilizamos por ejemplo agua estéril una solución inyectable directamente de la que vamos a comprar en farmacia estamos asegurando un equipo que tiene una solución de calidad farmacéutica y que es estéril y lo podemos guardar en casa podemos también comprar un dispositivo ya se vienen algunos enlatados que tienen aplicador presurizado y todo también son útiles y también tienen ciertas condiciones también podemos garantizar la esterilidad o podemos preparar en casa hirviendo por 5 minutos un litro de agua y agregar una cucharada de sal de grano al ras podemos hacerlo también nada más que siempre considerar el riesgo de contaminación de la solución un equipo que viene sellado como una solución de agua de absorción salina pues tiene muchísimo menor riesgo de solución que algo que preparamos en casa entonces nunca debemos usar agua de la llave porque por el riesgo que hay de la presencia de contaminación de bacterias que podemos hacer si vamos a aplicar directo agua de la llave pues es el riesgo que estamos irrigando bacterias todavía no se está estudiando que tan grave será hacer eso pero nuestra recomendación es pues no hacerlo mejor elegir el agua o utilizar soluciones estériles para hacerlo pues una recomendación si no se usa un dispositivo especial se puede hacer con una gelina y vamos a ver una gelina de unos 5 a 10 kililitras dependiendo de la edad del paciente en los bebés podemos utilizar cantidades más pequeñas o a veces por comodidad en los bebés recomendamos que usen dispositivos especializados porque son más cómodos para los bebés pero realmente no tienen ninguna contraindicación existen varios videos en internet donde se muestra que como pues como se puede sacar realmente todo tipo de secreciones utilizando un lavado en la sangre y hay que realizarlos frecuentemente porque se está llenando conforme el mojo es algo que se produce constantemente y si está irritado pues no va a favorecer su drenaje entonces podemos muy frecuentemente hacerlos sin ningún tipo de problema para hacer eso como podemos ver puede ser un dispositivo especializado o con una gelina la técnica realmente es muy simple hay que preparar entonces preparamos la solución y si utilizamos un dispositivo especializado seguimos las instrucciones porque cada uno trae diferentes formas por el ángulo que tiene el aplicador como algunos ya vienen directamente así con cierta inclinación para colocar lo que dé la idea de lavado nasal es que no debe de doler no debe de irritar y lo más importante es que no se aplica hacia atrás porque si no todo se va hacia la retrofaringe lo cual no queremos siempre tiene que ser con una flexión un mentón pegado al pecho cuando se utiliza una gelina mentón pegado al pecho mano derecha con fosa izquierda mano izquierda con fosa derecha y lo hacemos la aplicación gentil de la solución salina por ejemplo con la gelina y esto la intención así como podemos ver que tiene la cabeza doblada y que trae la pique directamente hacia la pared lateral de la nariz o sea hacia la ala de la nariz con la intención de que no se irrite no moleste el tabique o algo y eso es suficiente para mejorarlo lo podemos hacer las veces del día que sea necesario y si tenemos molestias en vez de rascarnos o en vez de aplicar medicamento podemos hacer un lavado nasal y a veces eso es más que suficiente inclusive en enfermedades infecciosas también ayuda porque ayuda a sacar el moco ayuda a mejorarlo entonces como tenemos un elemento complementario eso es lo que podemos hacer muy frecuente bueno entonces que tenemos que tomar en cuenta siempre como medidas de prevención evitar salir de casa a los días con altos índices de contaminación y monitoreo polínico siempre estar vigilando en personas muy sensibles digo a veces es imposible realmente tenemos que salir de casa pero si podemos evitar tener contacto como ahorita lo que pasó hace un mes eso sería muy importante también evitar salir entre bueno tampoco no es o sea a veces no es posible pero hay que considerar que entre las 5 y 10 de la mañana y las 7 y 10 de la tarde entonces es cuando mayor conteo polínico hay al nivel respirable en el que nos encontramos ¿por qué? porque es cuando baja la temperatura ambiental ya en terras pues si estamos hablando de alturas un poquito más de lo que nos encontramos nosotros baja la temperatura y el polen en respuesta pues baja entonces a horas muy tempranas de la mañana o a horas de la tarde es el momento donde la mañana cuando se eleva conforme aumenta la temperatura al nivel en el que nos encontramos nosotros empieza a aumentar se empieza a distribuir el polen se empieza a pues a encontrarse en el nivel respirable sube conforme aumenta la temperatura y conforme llega la noche empieza a bajar otra vez entonces entras a horas donde hay más conteo a nivel del ambiente pues mantener ventanas cerradas y todo en este tipo de situaciones porque así hay entrada el polen pues son partículas muy semines que no vamos a alcanzar a ver pero si tenemos una ventana abierta o algo pues hay más entrada de esto principalmente en situaciones cuando hay mucho viento el equipo de protección que ahorita vamos a hablar un poco más a detalle actividades de alta exposición siempre hay que tener cuidado que consideramos una actividad de alta exposición por ejemplo tener que hacer actividades de reparación en una fábrica o algo eso es alta exposición porque estamos inhalando cantidad muy importante de contaminantes aspirar también barrer todo ese tipo de leyes porque tenemos un contacto muy importante o sea la limpieza a domicilio siempre utilizar equipo de protección que puede ser pues una mascarilla o unos guantes eso es también para evitar las situaciones de alta exposición la ropa de preferencia que sea de fibras naturales ¿por qué? porque permite mejor la circulación de la humedad en el cuerpo a diferencia de las fibras sintéticas que pues no permiten tanto o sea que haya circulación del aire a través de la ropa ni el manento ni el sudor las fibras naturales como el algodón como el hino si lo permiten y eso también mejora un poco los síntomas y el lavado nasal frecuente que habíamos comentado las mascarillas de protección ¿qué importancia tiene? porque cada vez más es el uso de los cubrebocas el estándar sería la mascarilla N95 que es la que mejor cantidad de protección tiene también tiene filtro para microorganismos la que se usa de control por ejemplo biológico inclusive en épocas de influenza o a las que se utiliza sin embargo considerar que el costo pues es elevado no son equipos completamente reutilizables ya que si se humedecen ya sea por lluvia o por humedad ambiental o por el vapor que estamos ahí generando durante la exhalación van a perder su eficacia entonces la realidad no es como que podemos tener una durante toda la vida sino que tiene cierta duración no se puede garantizar después de un uso continuo de 6 a 8 horas que la mascarilla tenga las capacidades para pues protegernos ambientalmente pero eso sería como sería como lo ideal considerando su alto costo pero también existen dos alternativas como el cubrebocas simple o las de tela que tienen una adecuada protección no ciertamente no igual que una N95 ya que no es un equipo especializado de protección pero si dan cierto apoyo y si se pueden utilizar obviamente son más económicas y existen algunas de tela que ya se pueden comprar inclusive por internet que tienen la ventaja de ser reutilizables lo cual pues también considerando la situación económica pues puede ser una buena alternativa en los pacientes bueno en general por la población entonces que podemos concluir de esto la contaminación ambiental y las concentraciones de pólenes en el ambiente si influyen en el origen y en la evolución de las enfermedades alérgicas esto si es definitivo el efecto irritativo de los contaminantes ambientales conforme aumentan y su aumento pues si se ha asociado de alguna forma quizá no siendo el único factor pero de alguna forma podemos considerar que si existe cierta asociación con el incremento de las enfermedades alérgicas considerando no es la única causa pero si se ha asociado pues por lo menos en estudios que hemos visto hacia atrás en el retrospectivo los umbrales de sensibilidad a la contaminación ambiental de los pólenes pues son diferentes en cada individuo considerando los factores que habíamos dicho a que es alérgico que tal umbral de tolerancia tiene que la tiene otras enfermedades que tal tratado o no tratado si está cursando por una infección pues hay que evitar salir o por lo menos disminuir al mínimo las actividades de salir libre en días con altas concentraciones de predominantes ambientales y conteos polínicos los equipos de protección siempre hay que emplearlos cuando utilizamos una mascarilla y nos lavamos lo único unos guantes a veces pueden hacer la diferencia una persona que tiene síntomas puede ser que eso le esté limitando y el uso de una mascarilla y unos guantes que es una medida bastante económica puede ya limitar el problema y que la persona se pueda desarrollar porque tampoco no es que deje de realizar sus actividades la limpieza de la creciente que se dedica a eso entonces nada más usar los equipos adecuados para eso y el lavado nasal siempre es una buena medida de apoyo y existen dispositivos que se pueden comprar y se pueden cargar en la bolsa se pueden cargar en la mochila se pueden cargar inclusive en la bueno algunos en el tratamiento son muy pequeños y son bastante transportables y eso nos puede apoyar con los síntomas y pues en caso necesario o algo lo más importante hay que identificar a qué es alérgico un paciente cuando tiene realmente este problema porque no toda la población afortunadamente pero si el 30% de la población tiene este problema entonces tiene que ser valorado por un médico especialista en alergia para realizar este tipo de pruebas en específico bueno entonces considero que a ver algunas preguntas vamos a tomar nuestro tiempo ¿quién quiere comenzar a hacer preguntas comentarios? por favor es posible que alguien en una situación así grave de un ataque de tal manera que no sé llores se quiera se quiera se quiera se quiera se quiera una atención de emergencia pues bueno el paciente asmático puede tener una exacerbación del asma puede tener una crisis el paciente asmático no controlado es muy sensible a todo tipo de irritantes ambientales no necesariamente no únicamente la contaminación también el humo directamente si está asando algo por ejemplo también puede tener cierta sensibilidad al humo del cigarro a las infecciones todo entonces un paciente no asmático por ejemplo en caso al tener una exposición a algo irritante si puede provocar pues una crisis que se cierre los pulmones que empieza con dificultad para respirar entonces si un paciente no controlado si tiene una mayor predisposición a desarrollar ¿y qué hacer en este caso aparte de hablar al médico o sea ¿es una atención de emergencia se requiere? bueno el tratamiento del asma debe ser siempre individualizado porque no todos requieren el mismo tipo de tratamiento lo que sí es muy importante y que eso es todos los pacientes con enfermedad asmátrica tienen que tener una su médico tiene la obligación de darle una guía de manejo de urgencia ¿qué hacer? si requiere algún inhalador en específico si requiere acudir urgencias ¿qué hacer? el paciente ya debe de conocer eso debe tratar su enfermedad y debe de requerirlo porque pues no es o sea aunque si estos medicamentos sean de rescate no es como que podamos dárselos a todos porque si existen algunos riesgos están en algunos pacientes no le podemos dar ningún medicamento es una embarazada que un adolescente con adulto mayor entonces tenemos que ver pero el paciente siempre tiene que tener cuando tiene predisposición a este tipo de situaciones primero que nada lo que podemos hacer si no conocemos nada es mantener la calma llamar al servicio que el paciente se siente salud el paciente se siente y trate de respirar digo no pero que trate de respirar lo más tranquilamente posible porque también esa agitación no ayuda pero pues él tampoco no está en la situación lo que podemos hacer es calmarlo y que siga el manejo de emergencia que ya debe de conocer si ha tenido control de su enfermedad hay pacientes que ni siquiera requieren hospitalización ni nada sino por su manejo ya conocen su enfermedad conocen los eventos que puedan llegar a pasar hay pacientes que ocurren muy raras veces a veces una vez al año no es que nunca ocurren porque pasan años y que no tienen una crisis pero ya saben cómo actuar en caso necesario ¿Alguna? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No sé si tengo una idea de cómo se hace este control de problemas esta vez nos hablabas de el control de biología aérea ¿Cómo funciona o cómo hacen este control de polen y cómo lo distinguen de cualquier otra parte? Bueno los polen cada polen tiene sus características microscópicas específicas el polen de un fresno no es igual al pino al polen de un aliso al polen de un pino a una espora de hongos al polen de un pasto o sea son diferentes es un equipo especializado que es una cinta que se va que tiene o sea una cinta completa dura 24 horas y conforme va absorbiendo se tiene cierta capacidad como aspirador pequeña aspiradora y conforme va absorbiendo va girando entonces se va pegando el polen y se tiene que hacer todavía microscópica manual el encargado de eso está vigilando directamente está pidiendo el conteo haciendo conteos manuales y al final ya se hay características para decir si fue alto bajo moderado o si no se encontró simplemente se toman los días más frecuentes porque si nos podemos hablar de algunos que hubo docentes pues no sería tan fácilmente y estos son los que se reportan para decir por ejemplo hoy tenemos el reporte de la semana pasada y el pronóstico para esta semana conforme se ha comportado se hace todavía manualmente un operador directamente va revisando la cinta la inmunoterapia alergia nos especifica algo que bueno cada vez está más de moda pero tiene 100 años que se describió la primera vez tiene que ser realizada por un médico especialista porque precisamente muchos no siendo especialistas en alergia y esto se basa en la identificación de aquel paciente a que es sensible y ver si es clínicamente relevante por ejemplo si vemos que es alguna planta en la cual el paciente no va a tener contacto por la ubicación geográfica pues quizá no vaya tanto la pena en apoyarlo entonces esto se basa en generar tolerancia mediante la administración progresiva de cantidades bajas de la energía en nuestra cantidades altas que teóricamente son mayores a lo que se debe encontrar en la atmósfera para que el paciente no genere síntomas aún así siempre generamos hasta cierto umbral y en exposiciones muy muy graves por ejemplo Fresno y nos encontramos en zonas de la ciudad donde hay muchísimos frenos como por ejemplo los viveros y están polinizando todo independientemente que se haya encontrado algo puede llegar a tener síntomas porque estamos hablando de una alta exposición aguda entonces se trata de administración progresiva de ciertas diluciones que se realizan los cálculos de los alérgenos hasta generar tolerancia doctor felicitaciones por la práctica ya recientemente fue el día mundial contra lo de la contaminación y todo eso la OMS manejaba que son 7 millones de personas las que mueren en el planeta que tiene que ver con la contaminación ambiental y todo lo demás el último dato que se manejó en nuestro país se manejaba de 15 a 20 mil personas hasta el año pasado y tuvieron que ver sus fallecimientos por la contaminación ambiental a partir de esto doctor usted que opina de las propuestas que va a decir la jefe de gobierno para enfrentar estos problemas porque según ella lo dijo lo que pasó al principio en sus diapositivas se va a repetir esto nada más fue un aviso porque nos damos cuenta que el cambio climático está actuando no está lloviendo como debe de ser vienen atrasadas las lluvias ya tienen más de media mesa atrasadas aunque hubo algunas no hay un problema con la cuestión del agua aquí en el centro del país no está lloviendo igual que otros años entonces ese es un problema que ya vimos lo que puede afectar ¿qué opinión tiene usted de lo que propusieron o usted podría agregar algo más a lo que se propuso para enfrentar este problema aquí en el centro? gracias bueno este pues directo enfocado tanto a mi área de expertise como el motivo de la práctica de reconociendo yo no siendo ingeniero ambiental sobre el impacto si se tiene que hacer algo definitivamente lo que yo podría proponer es identificación de síntomas tempranos o sea cómo educar a las personas que estén en contacto empezando con poblaciones como por ejemplo un adulto mayor que requiere ciertos cuidados especiales un niño que está en la guardería como está en la primaria o sea educar al personal que está al tanto de eso a los padres de familia a los maestros cómo identificar ciertos puntos para que este tenga que ser evaluado adecuadamente cómo identificar una enfermedad en etapas tempranas porque nunca es lo mismo identificar por ejemplo hablando de aquí de lo que nosotros hemos enfocado más asma en medio de una crisis grave que el paciente requiere manejo en terapia intensiva o en hospital a identificarlo cuando los síntomas son muy tempranos cuando apenas están ciertas limitaciones eso es lo que tenemos que ayudar a la población a conocer cuántos son síntomas tempranos y cuándo requiere evaluación por el médico porque es más fácil tratar a este tipo de pacientes es muchísimo más económico tanto para el sistema de salud como en medios privados y pues también mejora la calidad de vida porque no va a pasar un tiempo donde se esté habituando se esté armonizando con esta enfermedad para que no se esté limitando constantemente sino que pueda ocurrir con sus enfermedades tenemos pacientes adultos inclusive que no saben identificar signos de asma y se las manejamos que se las diagnosticamos ya en etapas después de los 30 después de los 40 y que nunca se dieron cuenta que esta limitación podía ser tratable entonces yo creo que la educación de la población para conocer la enfermedad para poner identificar de manera temprana estos signos y para tener una evaluación y tratamiento adecuado disminuirá costos disminuirá también necesidades de atención en servicios de urgencia y también va a mejorar la calidad de vida y también va a mejorar va a disminuir días perdidos de escuela días perdidos de trabajo o sea todo ese tipo se va a identificar una enfermedad antes de que provoque estragos y lo más importante antes de que provoque daños irreversibles en el organismo es algo relacionado con el manejo ya hablabas de bueno esto en la alergia tiene una expresión tiene que ver con el sistema y hablabas de la secreción fundamentalmente esto está relacionado también con el manejo de la alimentación claro la alergia no nada más bueno aquí nos enfocamos únicamente a pie respiratoria por los contaminantes ambientales pero también existe alergia pues a nivel de la piel por otros tipos de contactos como la dermatitis de contacto por cosméticos o diferentes tipos de enfermedades también tiene capacidad de ocurrir y también en alimentos también si puede ocurrir por ejemplo en personas alérgicas específicas a un alimento también existen alimentos que pueden estar contaminados o así decirlos con pólenes con polvo y estamos ingiriendo este tipo de sustancias que también pueden llegar a generarse o también puede haber al fin y al cabo pues un árbol aunque se hagan frutos comestibles no deja de ser una planta y puede tener por cierta homología a nivel de las proteínas con otras plantas aunque no son estamos hablando de productos de frutos comestibles si puede haber reacciones cruzadas entonces sí también se tiene que evaluar no todos los pacientes forzosamente tienen que tener situaciones con los alimentos pero es algo que tienen que evaluarse los pacientes y a veces son síntomas muy leves que no lo toman en cuenta bueno pues si es así le damos las gracias al doctor aplausos 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 Gracias.